Mira Beto Cacela, yo soy contadora pública y sé bastante de leyes, porque yo soy profesional, no soy como vos que no sé si sos productor o periodista, me cansaste. Hoy te va a llegar una carta de documento, no había visto antes. No le prometí a nadie un negocio millonario, esa es una página que existe que te lleva un link para comprar cremas como la tienen todas. Es un negocio legal. Vos tendrías que agarrar, y a ver lo digo en serio, ya no me causa gracia la obsesión de Beto Cacela, porque son todas las que lo hacen, y como es a Yanni Esquina y de todas las famosas, y siempre te detenés en mí, hoy vas a tener que explicar vos en la justicia lo que acabas de decir. Yo no le prometo un negocio millonario a nadie, si vos entras a ese link, ahora te podés comprar pasta de dientes, shampoo, crema, me cansaste. Estafa es lo que haces vos con Mühlberger, Beto Cacela, y estás en todos los programas defendiendo a un tipo que evasión fiscal, clínica no habilitada, matrícula vencida, remedios vencidos y gente que iba y con un tecito rojo le daban clonazepam. Te mando un beso, rico. Bueno, ya tengo los huevos al plato de Bendita y de toda esta gente. Si vos me dijiste estafadora, Beto Cacela, esta vez me lo vas a explicar en la justicia, y dejen de levantarme en Bendita todos los días, hoy también me voy a mandar una carta documento para que el 9 no pueda pasar más mi cara, me cansaron. ¿Le puedo escribir al abogado ahora? Sí, sí, escribí, le escribí, le resolvélo, y me mando en la carta documento. Siempre soy yo estafadora, ¿qué te pasa Beto Cacela? Me vas a tener que explicar en la justicia que soy estafadora. ¿Qué tiene de malo vender cremas? Como si quiero vender tápera, bond, shoes, o lo que se me cante, la de abajo. Son todos iguales, todos resentidos. ¿Por qué resentidos? Podrida, pero es que es serio, chicos. ¿Vos te pensás que yo voy a hacer algo ilegal con mi nombre y lo voy a publicar en Instagram? Que soy imbécil, que soy tarada, que voy a poner mi foto. Beto Cacela, ¿vos te creíste de verdad que yo soy una rubia de country tarada? Pero en serio te lo creíste, mirá que yo me hago la tarada. Usted lo dijo en cada tanto. De tarada no tengo un pelo rico. Y encima mi alberga no te hizo nada, tenés la cara y el pelo espantoso. No seas mal. Me caliente. No soy mala, pero vos sabés lo que es que un tipo hace cuatro años todos los días te dice en contra, te la regalo, estar sufriéndolo, querido, o sea, sacoso, en el idioma que lo veas. Ay, gracias, Rubén. ¿Qué tiene que decir que soy estafarada? Aparte dijo, Yanina de la Torre te digo que... Esperá que voy a tapar por las dudas. Yanina de la Torre te digo que en tu teléfono estás ofreciendo un negocio millonario. Yo quiero que alguien salga y diga si alguna vez yo le vendí algo, le escribí un mail, le mandé un WhatsApp o le dije, sé vendedora mía. Es más, estoy diciendo que Rocio Guiró tiene un equipo y me parece fantástico porque ella y sus amigas laburan juntas y ganan guita. ¿Qué tiene de malo que la gente se junte a laburar? Es más honesto eso que darle té de clonazepana a la gente y defenderlo. Ay, no. Si puedo, se diga hasta pasado mañana. No, 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 está siendo bastante clara. No, pero de verdad, ¿qué podría? Todos los días me dice estafadora Beto Cacela. Me dice idiota, me dice cornuda, me dice estafadora. ¿No te cansás de la obsesión Beto Cacela? En serio te lo digo. Ya es un acoso, es maltrato. ¿Hace cuánto que me están dando? ¿Seis, siete años? Sí, unos cuantos. Sí, desde que empezamos Lampo. Claro, y antes también. ¿Por qué? No sé, porque les debo molestar que era Concheta. A ver, y si soy Concheta, si tengo camioneta, si soy pelotuda de country, ¿cuál sería el problema? Si yo no trabajo en Bendita, no soy amiga de Beto, no como con Edith. Me parece como que se les está yendo la mano. Bueno, con los cuernos siempre también te jodes. Con los cuernos me jode, con mi marido. ¿Pero pasó algo puntual alguna vez con él? Te lo juro por Dios que nunca en mi vida. Para sentir esto que vos sentís. Yo trabajaba en el 9 y me daban y yo trabajaba con Rocasalbo y Monti. Nunca pasó nada. Y aparte, te lo voy a decir otra cosa, Karina, no está buena la pregunta que me haces. Pareces esos que te dicen, che, te pega porque hiciste algo. No, no te agarres conmigo. Claro, porque yo no te había dicho algo para que me peguen. Te pregunta Karina si hubo algún interno. Nada, nada. No hubo ninguna interna. Pero habíamos mejorado esta relación y de vos empecé a... Yo soy la culpable del mundo, loca. Y ahora él, que hay 20.000 cuentas. Pero está la de Mariana, no es por culparte. Está la de María El Cerro. Entra yo, entro. No, pero no es una. No, no lo sé. Están todas publicadas las cuentas, las famosas, y muestran la mía. Y yo no mandé a nadie a ningún mundo millonario. Metete en la cuenta y vende cremas, pasta de dientes. Algo tienen con vos. Y yo mañana quiero vender soretes. Igual vos y Beto tienen comida en cuenta. No, no, no se vende. Pará, pero esa página es de tu amiga, es la que vos le das. Sí. Ah, perfecto, está bien. Eso es lo que tenés. Pero es mi cara con mi nombre y con mi beneficio, con mi documento, con mi quit. Y yo hago la factura todos los meses. Y no tengo un equipo abajo porque no tengo tiempo. Seguramente hay un montón de famosas que tienen equipos abajo, si vos y yo las conocemos. Pero volvemos a lo mismo, no tiene nada de malo. No, yo lo que vi ayer, más allá de ustedes, es que se la agarraron con algunas famosas. Claro, no, exactamente. No vi informes sobre Cluster Boyer o Julieta Nair Calvo. Todas tienen la misma cuenta. Ni siquiera de Morena Real, que le tienen un cagazo a Real impresionante. Pero, y Morena lo contó y Real lo contó. Y yo también lo cuento y ella lo está contando. Y ganó un montón de plantas. Y ayer Rocío Guilado lo contó, Naya Aguada lo contó. Bueno, con gente de perfil más alto. No, no, ya ganó solo conmigo y él me está diciendo estafadora. Y estafar es un delito, de verdad que lo digo. Lo que yo no me acuerdo es la joda, de que es loquita, es botinera, es cornuda. Ya estafar... No, yo creo...